El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy No A todos A todos yo le voy a comprar su juguete Ábrela mami Ábrela Ven Mami jugando Ábrela Vamos a abrirla ¿Cómo es eso? Dice que le compran juguete al niño y no lo usa Dice que no lo puede abrir y que eso lo tiene que guardar Los juguetes son para jugar, para que se rompan, rompanlo si no quiere Rompanlo, destruyanlo Y yo tengo que imitarlo y eso me recuerda a mi niña porque los días 6 de enero Esos juguetes tienen que estar al frente de mi cama Todos los 6 de enero Llueve, trueno, vente Ay Dios mío Que viva la madre Hola, si llegaste hasta aquí es porque viste la parodia Esta parodia se dio el día 25 de diciembre, el día de navidad, como le llaman aquí en Estados Unidos, cuando yo le regalaba un regalo a mi sobrina Anabella y ella no estaba conforme Con ese regalo En ese momento mi corazón, mi mente me transportó a cuando yo era niña De cómo mi mamá todos los años, Día de Reyes, porque allá se celebra el Día de los Reyes, el día 6 de enero Todos los años mi mamá procuraba tenernos algo que regalarnos No importaba la situación por la cual ella estuviera pasando, si no tenía dinero Ella siempre procuraba llevarnos algo o traernos algo a la cama Por eso estoy aquí en el cuarto de los niños, este es el cuarto de mis hijos varones Y estoy aquí para transportarme a ese momento Siempre los días de Reyes, cuando nosotros nos levantábamos, siempre teníamos juguete al lado de la cama Pensábamos que Saltaclón nos lo trajo, que alguien nos lo trajo Pero nunca nos imaginamos que eran nuestros padres, que eran el esfuerzo que nuestros padres hacían Digo esfuerzo porque no somos hijos de padres ricos ni de padres millonarios Pero dentro del alcance de los que ellos pudieron darlos, todos nos lo dieron Y no es por más decir, todo el que es dominicano sabe el sacrificio que es allá O que era en aquel entonces llevarles juguetes a los niños Cuando tú no eres de familia de mucho dinero Pero hasta donde mi mamá y mi papá pudieron, siempre pudieron darnos esos juguetes ese día de enero Y yo me recordaba y me transportaba como mami no decía Digo en el video, lo digo de una forma jocosa, porque mi mamá crió siete Nosotros éramos cinco que mi mamá tuvo, o sea que ella parió Más dos que ella crió, que eran mis tíos Eran hermanos de mi mamá, o son hermanos de mi mamá Y ella los crió junto de nosotros Y sin embargo, ellos no eran hijos de mi mamá Pero mi mamá siempre les daba sus juguetes a ellos Siempre, todos los años Juguete para nosotros, juguete para ellos Algo me compraba a mí, algo le compraba a Rosa, que es mi hermana mayor de crianza Nunca hubo diferencia en mi casa, con los siete Entonces yo hago referencia a eso en el video Porque le digo a mi sobrina Coge tu juguete, coge el juguete Porque ella no quería esa muñeca, ella quería otra Y yo le compré esa, más le compré otras cosas Por eso en el video le estoy insistiendo Coge el juguete También le estoy diciendo No importa que lo rompa, porque mi mamá no decía eso Allá, algunas madres le decían a los niños Yo te voy a comprar ese juguete, pero lo voy a guardar Para que no lo rompa Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el punto de tú comprarle juguete a los niños? Mi mamá no, mi mamá nos decía a nosotros Te compré esa muñeca, Loida, juega con ella Es lo que tú quieras, con ella es tuya Rómpela si tú quieres Entonces yo me transporté y lo hice un poco más jocoso Así nos reímos todos Mi mamá también se rió, se rió mi papá Nos reímos todos Porque también una vez más Cuando, déjame decirte Cuando ya mis hermanos mayores estaban más grandes Había momentos que mi papá le decía Ya a Rosa y a Miguelito Miguelito es el varón No le puede comprar o no le compre juguete Que ella es tan grande Y ella decía No, no señor Y hacía así con el dedo No señor Si yo le compro a uno, también le compro a otro He a todos Y no compraba lo mismo O lo que a cada quien le gustaba Pero no compraba a los siete Mi mamá no hizo diferencia con ninguno de nosotros Quiero agradecer aquí públicamente Y darle honor a mis padres Porque no tengo en realidad Cómo pagar Como ellos no criaron Como ellos hicieron por nosotros No tengo, no hay dinero en el mundo Con qué pagar el sacrificio Que hacen los padres por nosotros Si tú eres hija o eres hijo Recuerda que si llegaste a ese tamaño Si llegaste a donde estás Fue porque tus padres Se ocuparon de ti en un momento Y tus padres tuvieron el privilegio de tenerte Yo no me canso Ni me cansaré La vida no me va a dar Para agradecer Todo lo que papi y mami hicieron por nosotros Por eso Este video Lo quise publicar Porque lo quiero tener de recuerdo También para los niños Para que los niños míos Cuando vayan creciendo Lo estén viendo Y papi y mami Ustedes saben lo que hicieron por nosotros Gracias por cuidar nuestra niñez Gracias por ser de nosotros Unos niños sanos y saludables Espiritualmente hablando Y físicamente Siempre se preocuparon por nosotros Gracias Gracias Y gracias Los bendigo Y los amo Ya tú sabes Si te gustó este tipo de video Dale like Suscríbete al canal Y no olvides Si quieres ser parte de nuestra familia Y saber más Un poquito de nosotros Un poquito de mí De mi familia Suscríbete ahí abajo al canal Y nos vemos en el próximo video Bye bye Y nos vemos en el próximo video